La música vive, su nombre de Margarita, su nombre de compañeros, que están en la noche por acá, hijo. ¡Vamos! 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 Los que aquí conmigo se aman de mí haciendo negocios ¡Sos son de soma de infección! ¡Porque así soy yo! Haciendo miedo, matando frente, soy el mejor Y siempre me goza, la mala en mi cara Y siempre me veo como una sola Los que me conocen saben que yo, no me soy yo Arme trinado, ya que seguimos el alaón No se hace sentir mi tierra, ya que andamos en la tierra Y aquellos maledantes de esta vela Ya que morí en acuariado, me tomó muy buen restado Cante siempre el rey, seguro chavo Y pronto andaremos sobre el ancho patrullado sin descanso ¡Gracias! ¡Gracias!